¡Aaaaaaah! ¡Me voy a morir! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Estás bien? ¡Aaaaaaah! ¿Dónde estoy? Casi me muero Un huracán me atrapó y me salió, me sacó volando de la ciudad Y acabo de llegar aquí ¡Tiene cielo! Yo estoy aquí para ayudarte Además de trabajo te ayudo a amortiguar el golpe, ¿cierto? ¿No eras azul hace un segundo? ¡Sí! ¡Pero! Bueno, ¿qué estoy preguntando? ¡Eso no me importa, chicos! Dejen todos un like porque no sé dónde estoy Lo único que me acuerdo es que un huracán me sacó volando Y ahora estoy aquí en este chung ¿Qué estoy haciendo en un chung? No sé tanto por lo del huracán Pero, 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 pero tú, 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 tú eres ¿Una chica de hielo? Es que me molesta tanto y luego me anda a volar todo Pero, al menos tú estás bien, ¿cierto? Bueno, sí, yo estoy bien Se me ve bastante bien Imagínate cuánto subiste Sí, sí ¿Y luego volviste a bajar? ¡Es verdad! Ni siquiera me di cuenta cuánto subí Solo sé que me desmayé Cuando te atrapan un huracán solo te desmayes Te quedas sin aire y ya apareces con una chica de De hielo Y por lo que vi también una chica de hierbas ¿Eh? ¿Qué eres tú? Yo soy albaca ¿Y cuánto tiempo llevas aquí, albaca? Llevo bastante tiempo Esperando un poco de motivación para mis tierras ¿Y tus tierras? Pues, pues veo que tus tierras están bastante secas, ¿no? ¡Vistido! ¡Triste! Pero ahora que estás aquí a lo mejor me puedo divertir un rato y hacer algo bonito ¿Bonito como qué? No, no entiendo ¿Cómo que divertirte? Divertirte conmigo Claro, tú puedes ser una gran fuente de inspiración ¿En qué sentido? Para crear algo medio aquí de arriba ¿Pero qué es lo que quieres crear? Yo no entiendo Lo único que quiero yo es bajar ¿Por qué no encontramos la manera de bajar otra vez? ¿Por qué no te voy a dejar bajar? ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué eres de fuego? Escúchame Vas a ir de abajo después de toda la destrucción que hay Es la peor opción que puedes tomar ¿Qué? Se destruyó ¡Pero que te ayudo! Te di un empujoncito y va No, no, espera Se destruyó todo el mundo de abajo ¡Cata! ¡Cata! No, no, no Dejé mi novia de abajo ¿Y entonces qué le pasó a la gente de abajo? ¡Me hizo chicharrón! ¡No! Todos murieron Mis amigos ¡Dólar! Blanco Cata Todos ¡Pero no te di esto! ¡Ay, mira! Tienes leche Bueno, pues creo que es hora de hacer nuevos amigos Un gusto ¿Cómo es tu nombre? ¡Un gusto! ¡Yo mi vida blanca! Alba Pero Albaca también es la chica roja La chica roja es mi hermana ¿Cómo que tu hermana? ¡Son muchas chicas en una sola chica! ¡Sí! ¡Y mira esto! ¿Viste este arbolito de acá? Sí, muy bonito Y muerto también No, no nace nada de ese árbol No antes había un montón de vida Sí, pero Me dio que te tristes a talarlo ¿Tú crees que puedes hacer algo bueno con eso? ¿Talar el árbol? Bueno, si quieres talo el árbol No te preocupes Mira Tengo bastante fuerza en mis puños Oye Está Vilocho Mira el sol y mira la luna Pero escúchame ¿Sabes qué tenemos aquí? ¡Es el santo grial de los bloques! Nos podemos ayudar un montón con esto para poder sobrevivir ¡Es la solución! Así es, pero yo aún no he entendido algo Y es que ya no hay ningún modo para poder bajar A ver, puedes intentar bajar Pero creo que te vas a dar un buen golpe Bueno, pues sí, es verdad Voy a darme una buena opción, pero... Tengo mi hermana para ponerte agua Es verdad ¿Puedo usar a tu hermana? ¿Cómo que poner agua? No entendí No puede poner agua Bueno, si no está abajo No puede poner agua De ningún modo que se vaya a tirar él ¿Y cómo va a poner agua a tu hermana? No, no, no entiendo, no entiendo nada No entiendo nada ¿Sabes qué es? ¡Ella puede invocar agua! ¿Invocar agua? Como si fuera... ¡Ella puede invocar piensa! ¿Tú puedes invocar piensa? Son muy bromistas ustedes Las chicas que están subidas en un... En un chum volador A ver, observa Si yo pongo un poquito de matitas así verdes, de moñitos Oye, le estás dando vida ¿Qué es eso? Claro que sí Porque aquí vamos a agarrar algunas conderas ¡Oh! Increíble, es verdad Puedes crear vida en este chum ¡Puedes poder hacer esto! ¡Mira! ¿Qué dices? Acabas de hacer aparecer un árbol gigantesco increíble Me gusta, me gusta, me gusta Entonces tú eres una chica elemental Y tú también eres otra chica elemental Gente, yo puedo poner un bloquetito Y luego de esto puedo invocar mi agua ¿Qué? ¡Es el agua infinita! ¡Puedes hacer restos! ¡Es increíble! Acabo de hacer agua infinita Pero si ustedes pudieron hacer todo esto Hace rato ¿Por qué no simplemente sobrevivían? Y me esperaron a mí y mis manos Porque necesitamos esta ayuda Ok, está bien Pues voy a comprobar que sí se ve infinita Sí, exactamente es infinita Acabas de crear agua infinita ¡Eres increíble! Tenemos la que crea naturaleza La que crea agua Y déjame adivinar La roja crea fuego Y tú creas hielo No, yo la verdad siempre estoy amargada ¿Qué? ¿Amargada? ¿Y no creas absolutamente nada? Bueno, si quieren A ver, te voy a hacer algunas cosas Como, por ejemplo ¡Es lo mejor de todos! ¡Acabo de crear vida! ¡Acabo de crear un hombre de nieve genial! ¡Espectacular! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es el mejor poder de todos! ¡Es increíble! Este poder merece un like Y que todo el mundo deje un comentario Y un copo de nieve Por esto increíble, hombre Que nos va a acompañar en toda la travesía En este chunga increíble ¿Has visto eso? Y mira, la chica de fuego acaba de llegar Es increíble, tu hermana es genial No sé, pero ¿sabes lo que sé hacer yo? ¿Qué sabes hacer? No me digas que sabes hacer un hombre de fuego A ver ¡Sí, mira! ¡Voy a hacer lo que es! ¡Te haré fuego! ¡Lo mató! ¡Estoy con un monstruo! ¡Estoy con un monstruo! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Cerdo Cerdo Nos van a matar Nos van a matar Nos van a hacerseñar un asado ¡Está quemándolo todo! ¡Auxilio! ¿Pero por qué haces esto? Ese es el árbol que creó tu hermana Además, estaba bien bonito ¡Apáguenlo! ¡Dámenlo a los bomberos! ¡Se está quemando el árbol! ¡Pero yo también es parte! ¡Pirómana! ¡Ese era como arre! ¡Parece una semia! ¡Pero! Además, ya se va a hacer de noche ¡Te vamos a alumbrar! ¡Pero! ¡Pero de aquí a que se haga de noche! ¡Este árbol está destruido! ¡Ah, te aguanta! Ok, pues ya me di cuenta Que tengo que hacer mi casa De algo que no sea madera Para que esta no lo queme Y tengo que hacer una casa pronto Muy lejos de ellas ¡Ay, están bien raras las chicas! Yo creí que sí iban a ser buena gente Pero son un arma de destrucción masiva A las 3 o 4 ¿Qué te vas a hacer de noche? Tienes razón Tienes razón Agarra bloques Agarra bloques, Juancho No tienes que morir ¿Te ayudo yo? Ah, vale Me quieres ayudar a quitar bloques Me da mucha pereza Pero si lo necesito Pues claro que lo necesito No me quiero quedar con unas locas durmiendo Yo puedo defenderme Pero bueno Si tengo que hacerlo Pero por el resto de mis hermanas Pues no me queda otra opción Muchas gracias Muchas gracias por entenderlo Ahora sí Construye tu casa Juancho Gracias Ahora puedes construir la tuya En otro lado ¿Qué? Pues tu casa Yo necesito una casa Ok Pues yo sí necesito Porque soy un humano Y necesito protegerme Y vienen los bichos Y vienes tú Y creo que me tengo que proteger De ustedes Sobre todo de mí Sí, sobre todo de ti Que lo quemas todo Por eso tengo que hacer Oh no, no Se me acabó la tierra Se va a hacer de noche Vamos a morir Tranquilo Yo sé qué hacer en estas situaciones ¿Qué cosa? Mira, observa A ver Voy a conseguir un poquito de esto Un poquito de aquello Pongo esto por acá Lo hago esto por acá Quita esas plantas feas ¿Pero qué estás haciendo? Espérate un momento No saben lo que estoy haciendo Pero ya lo entenderán Mi casa ¿Qué? Mi casa Oye Deja mi casa en paz ¿Qué le haces a mi cubo? Oye Oye, increíble Me encanta Cómo me acabas de dejar Mi increíble casa ¿A qué, Moni? Oh, es increíble Y mira Estoy totalmente protegido De los bichos Aquí voy a poner esto Pongo esto Y nadie puede entrar Es increíble Lo que hiciste por mí Muchas gracias Y me dejó puertas en la entrada ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Muchísimas gracias Me está gustando mucho mi casa La hiciste para mí, ¿verdad? Bueno, pues A ver, normalmente yo viviría acá Así que ¿Qué? ¡Buenas noches! Espera Oye Chica Yerbabuena Otoño Relámpago Primavera Como te llames Creo que te olvidaste del cerdo Y de mí Que nos dejaste afuera ¡Ah, no! Dice, no chica, tranquila Mira, te doy algo ¿Qué cosa? A ver Acércate más Ok Esta chica Una antorcha ¿Por qué no te quieres Ahí en la intemperie? Pero, ¿cómo que intemperie? ¿Quieres que me agarre A pelear con los zombies A torchazos? ¡Ay, bueno! Ya que pides tanto Quiero darte paz Pedir tanto Yo no pido nada Yo ni siquiera quería estar acá Fue por culpa de ese huracán Que ni siquiera sé Como se originó ¡Ah, eso fue la chica de hielo! ¿Qué? Que nada, muy triste La chica de fuego Pueden ser huracanes No, la de hielo De hielo Ok Ok Pues nada Mira, a partir de ahorita Nos vamos a quedar tú y yo En esta casa sobreviviendo ¿Vale? Mi piso es el de arriba A ver ¿Cómo que el de arriba? ¿Entonces a dónde me voy a vivir yo? Tú vas a vivir abajo ¿Eh? Pues claro Vamos a vivir En esta casa de elementos Va a ser un árbol de elementos Yo pido el segundo piso Mira Hay una costumbre muy sencilla aquí ¿Cuál? Ya vas a tener que entender Ok Si unas personas Andan en una casa Se duermen Se duermen juntos ¿A dormir juntos? Oye A ver Bueno Solo Solo Ay, está como Está muy cómoda Ay, está relleno de hojas Ay, está relleno de hojas Ay, qué rico Ay, qué buena noche Acabo de pasar Sí, a ver Uh Mira ese amanecer tan increíble Me encanta Y mira Y mira Con ella Se me metió a la casa Hay que matarlo Ya morirá ¿Cómo que ya morirá? No, no, no Hay que matarlo Vamos Ay, ya murió Ya murió ese zombie Ya murió el zombie Ahora sí Somos muy buenos Para proteger la casa ¿Sabiste? ¿Has visto? Qué buena vista Oh Mira En este lugar Oye ¡Ah! ¡Me disparó! ¡Me disparó! Tienen un arma Ten cuidado Chica de tierra O como te llames Yerba buena Esquiva Golpea y esquiva Golpea y esquiva Tengo que comer Tengo que comer Tengo sandías Tengo sandías Hay zombies encerrados ahí Que los mató el fuego Por supuesto Una espada para mí Pero no hizo falta Ya murió Listo ¡Hemos protegido Nuestro árbol! Hemos protegido Nuestro increíble árbol Y ya tenemos también ahí Nuestra piscina Como un alba ¡Eso! No se preocupe Estoy bien Ay madre santa Creí que te habías muerto ¿Te mostré en la caída? No, no, no Mira No te preocupes Por eso ¿Sabes qué tendremos Que hacer ahora? Seguir rompiendo bloques Seguir rompiendo bloques Sin parar Pero es la verdad Tengo algo de hambre ¿Hambre? Sí, creo que con ese cerdo No me voy a saciar ¿Qué? Pero ¿Te vas a comer al cerdo? Olvidó que vamos a comer No hemos desayunado nada Ah, mira Hay dos Yo creo que ya con esos dos cerdo Estas haces, ¿no? Claro Que si va a haber un momento Hola Qué lindo ¿Qué tal estás? ¿En serio? Qué buen día Para verte hoy Ay, ¿en serio Lo vas a quemar vivo? No Solo lo voy a tostar Porque estoy bien bronceado ¡Ah! No, eso no es broncear Se lo estás haciendo vivo Es hacer una persona mala gente Deja al pobre cerdito ¡Ya, ya, ya, ya voy a comer! ¡Ay, ya cobre! ¡Ah! Está sufriendo Ay, me dio tres Está sufriendo el pobre cerdo ¿Cómo es posible que le hayas esto hecho a ese animalito? Le hiciste cosas horribles Lo que más te vivo Pobrecito No me preocupes Que ya, ya, ya fue Pero lo que más te vivo Mírale la carita No merecía morir Y todavía no sigue quemándose Bueno, es verdad Bueno, voy a expandir un poco aquí la isla, ¿vale? Ay, qué triste ese cerdo, chicos No me lo puedo creer Pero bueno A ver, vamos a poner aquí un montón de bloques de madera Mientras expandimos la isla Y pensamos la manera de no caerle mal a la chica de fuego Porque siento que tenemos una probabilidad bastante grande De que nos mate De que no le caigamos bien Ok ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Estamos salvados! ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos conseguir otro pollo ¿Quién es la arma del pollo? ¡Tengo otro pollo! ¡A ver, a ver! Ponlo, ponlo, ponlo ¡Ay, espérate! A ver, es que tengo que... A ver, espera ¿Segura que el pollo no está sufriendo agarrado de las patitas? Ok Ok ¡Perfecto! ¡Comida infinita! Ahora tenemos que hacer que aparezca hierbabuena A ver Oye, el pollo no estaba aquí así un segundo ¡Sí, pero no está acá! ¡Suelta el pollo! Bueno, ¿sabes qué? Vamos a construir Que tenemos muy, muy poco avanzada la isla Tenemos que hacer por lo menos unos cultivos Agarrar un poco más de madera Tienes que pasarme... Oye, ¿tienes hacha de madera? O digo, de piedra Eh, tengo de madera No me sirve Tiene que ser de... De... De piedra A ver ¿Y esto? ¿Esto es de piedra, no? Oh, sí, sí Eso es de piedra ¡Perfecto! Me sirve un montón Así puedo acumular Le pegué a un cerdo Y se volvieron... A un pollo Y se volvieron dos pollos ¡Mario! ¿Qué me estás contando? Esta isla es increíble Este chung La verdad no es como ningún otro Y hay comida ilimitada Salen vaquitas Salen un montón de cosas Y yo solo tengo que agarrar Y agarrar a materiales Así estamos bien Y vamos avanzando Solo necesito un par de estos más A ver, aquí tengo cuatro Creo que un... Pero me pusimos por acá Dale, perfecto Ya estoy rodeando Nuestro chung de madera Así, pues yo estoy rodeando Ya mi chung de madera Para que así podamos Seguir avanzando Y ya tengamos una zona Para poder construir Ya sabemos que más allá De la madera No podemos tocar ¿Ok? Bueno, está bien Aunque abajo Si podemos ir ¿No? Bueno, si es verdad Abajo podremos ir algún día Nuestra misión será Algún día poder bajar Y investigar Si Cataluña sigue viva Si nuestros amigos También Tú no te preocupes Checa alimento Que vamos a salir adelante ¿Vale? Así es, así es Así es Vamos a poner esto por aquí Y casi no me está saliendo madera La que necesito para rodear Pero tú solo terminas los cultivos Ay, pero a ver Me lo he dicho Ya puedo conseguir madera ¿Qué? Pero ¿De dónde sacaste tanta madera? Oye, de una buena ¿Qué haces? ¿De dónde sacas tanta madera? Pero si no ves Te puedo hacer arbolos Y antes de la nada Bueno, es verdad Es verdad Fui un poco tonto Discúlpame Aquí ya tengo toda la madera Para poder Ah, ya lo rodeaste tú ¿Qué? Qué increíble eres Yerbabuena Me ayudas un montón Avanzando Y me está gustando ¡Ah! Perdí todo No voy a poder Es algo de acá Perdí todo Yerbabuena Soy un inútil No te preocupes Yo estoy aquí Y me voy a ayudar Muchas gracias Muchas gracias Pero ¿Sabes qué voy a hacer ahorita? Yerbabuena Creo que vamos a usar esta madera Para planear una estructura Por dentro de la casa Tener cobres Para guardar Todo lo que nos vaya sobrando Toda la comida Hacer un lugar Donde se puedan meter Los 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 pollos Y los animales Un corral Así que yo creo que Para un próximo video Avanzar en todo eso Chicos Pues yo creo que hasta acá El videito de hoy Espero que les haya gustado Un montonón Si es así Déjenmelo saber Con un me gusta Un saludito A las cinco personas Que comentaron En el videito anterior Los quiero un montonón Y ahora sí Tienes algo que decir Antes de acabar el video ¡Hasta luego! ¡Chao! Dejen su like ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y tus pollos Tenemos algo pendiente ¡Muere! ¡Comer pollos! ¡Suscríbete!